A iniciar el video del día de hoy, no les había hecho el link porque era demasiado temprano Hasta brinca como camarón en el curritán ¿Viste Kiki? Se me fue Kiki, estaba bien grande, no sé si le robalo Kiki, Kiki, está comiendo bien macizo Kiki, una palizada Venga amigos, la primera captura, así vamos a abrir el video del día de hoy, no hemos hecho el intro, llegamos bien temprano aquí a los mangles Que se me acaba de ir ahorita, estaba muy bueno, perguito, perguito Venga Ahí está, con el tremendo curriwal Ya está entrenado, ya está entrenado Ahí está amigos No se los voy a enseñar con otra cámara porque aquí adelante están comiendo bien machín en la superficie Así que vamos a seguirle, ahorita se los enseño Por la derecha, por la derecha De una avestruz Yo lo metí por eso, miré que venía penita Bueno Kiki, mira, tiré al Kiki y se vino para acá, para la lancha, tuve que recobrar lo más rápido que pude Miren mis amigos, aquí el robalito de acá agarrado a mi Juanito, le estaba diciendo Aquí agarró uno a mi amigo de Pito Me metió un pedo ahí Y guachen viejones, miren el robalo que queda agarrado a mi Juanito Aquí tengo las pistas Juanito Bueno amigos, aquí está el robalito, véanlo Ya es como el tercer intento que hago por mostrárselos Pero está bien fuerte la verdad Ahí está muy bueno Me metí un poco en problemas ahí porque me jaló muy cerca las ramas Hay que sacarlo rápido Y se vino hacia acá, hacia mi Entonces tuve que recobrar rápido ahí en el carrete Un muy buen robalito, como unos 2 kilos Perfecto, ¿no? Es la segunda captura Llevo un parguito también Al principio, el primer ataque que tuve Parecía, yo sentí como que era un robalo Alcancé a verlo un poco ahí en la superficie Entonces, pues marca muy bien el día de hoy, ¿no? Aquí andamos pescando con el amigo Kiki Ahí está Ahí estamos a iniciar el video el día de hoy No les había hecho el intro porque era demasiado temprano Ahí está Con la segunda captura Un muy buen robalo Simón Venga amigos, otro más Aquí estamos al acecho En cuanto comen Lo tiramos con el Con el curricán Este es un parguito al parecer Vamos a ver Ahí está Autoliberado Tienen que crecer Tienen que crecer Así es Ay, perdí uno Simón Creo que es Vichy Creo que es Vichy Un parguito Venga, mira Se volvió Se soltó también arriba El curri igual viejón Ya está entrenado Está entrenado el señorón ya Simón Ahí le va a jalar Ahí le va a jalar Venga Venga amigos Bueno eh Con un curri igual Eso es todo No, ahora no Pero es que es para la foto Por eso no lo soltó Bueno amigos Aquí está un parguito más Es mi cuarta captura Un buen parguito ahí Con el curri igual Ustedes ya lo conocen Ya lo sé Ya he pescado mucho Con este curricán Aquí en el canal Y les he compartido varios videos Es un muy buen curricán Ahí está Un muy buen parguito Aquí siguen comiendo Una superficie Ahí está amigos Vamos a seguirle Y ojalá y salgan Más parguitos como este ¿No? Excelente Sí Fijaron hasta acá Está en el medio Porque están acá afuera Mira aquí Allá otra vez adentro ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos Parguito, parguito Venga amigos Ahora voy Juanito Pesca efectiva En esta mañana Otro parguito más Otro coloradito al parecer Sí, está bueno ese parguito Juanito Mira, no Es un resero Mira Kiki ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Y los anzuelos están buenos ¿Eh? Ahí está amigos Es el quinto La quinta captura Este curry Está entrenado Para soltar La neta A ver amigos aquí Amigos Kiki Con Un parguito más Está muy bueno Muy buen pargo Era boy Era boy El zapatito Primer parguito con el tremendo slider Con el tremendo slider Buen parguito Buen parguito Era boy Unos 700 gramos Andan muchos pargos Están comiendo mucho Ahorita la corriente Se calma un poco Ahorita vamos a ver Si nos vamos a otro estero Pero por ejemplo allá Acaba de brincar un camarón En cuanto brinca Pues anda el pargo ahí Correteando Quedándoselo comer No venía No venía Vamos a ir haciendo lo mismo Y ojalá Les hagan más preguitos Sí Juanito No venía a morir ¿Viene por fuera? Sí Bueno mis amigos Así vamos a cerrar la pesca El día de hoy La verdad que el día de hoy Tuvimos un día Bastante corto Ahorita subió demasiado el agua Y la pesca se puso muy tranquila Ya no están comiendo En la superficie Ya le probamos también con mino Aquí en las palizadas Y ya no quiso jalar nada La pesca se puso muy tranquila Muchas gracias al amigo Kiki Que me invitó a pescar De nuevo el día de hoy Ya saben amigos Chequen su canal Tienen unos muy buenos videos Vayan suscríbanse Se los recomiendo mucho Y bueno amigos Voy a aprovechar este video Para anunciarles Por aquí traigo el teléfono Para anunciarles el ganador Del sorteo Del amigo Charlie De los señuelos De Marina Sport El amigo que ganó Se llama Alejandro De J. Gómez Ramírez Así se llama Solamente Si estás viendo este video Aquí abajo En los comentarios Coméntame Y ya nos hablamos Ahí por privado Para hacerte llegar Tu premio Igualmente En la página de Facebook Voy a poner La captura de pantalla Que me mandaron Para que el ganador Igual ubique ahí El comentario Y bueno amigos Pues espero les haya gustado Mucho este video Y vamos a estar haciendo Más sorteos próximamente Ahí para que estén atentos Del canal Se vienen más videos de pesca Y bueno Pues no olviden suscribirse Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!